Hoy quiero y apuesto todo La que ganó la batalla Ya no quiero quedarme al lado del camino Y compartirte todo esto que siento Se siente nuevo A veces quiero que todo pare en mi cabeza Poner replay y abrirme otra cerveza Tomaré el sol, dejo el control, sentir que nada pesa Y dejaré la puerta abierta para que llegue este sorpresa Que bien se siente Que bien se siente Quererme tal como soy La distancia que nos separa Se desfuman Instantes Magnetismos Pasajeros Y si quieres ser de primavera En este invierno A veces quiero que todo pare en mi cabeza Poner replay y abrirme otra cerveza Tomaré el sol, dejo el control, sentir que nada pesa Y dejaré la puerta abierta para que llegue este sorpresa Que bien se siente Que bien se siente Quererme tal como soy ¿Quién se siente? Ver todo diferente Ver todo diferente Y volver a respirar Y sentirme tan feliz Y salir a caminar contigo Sentiré el sol sobre mi piel Las flores van naciendo constantemente Y cuando salga el sol voy a volver Sentiré el sol Y salir a caminar contigo Y irá Y estaré Y salir a caminar contigo Y irá 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 ¡Gracias!